Como en el anterior video ya mostramos como las lunas superiores tomaron la decisión de ser lunas superiores, bueno, ahora le toca al contraparte de los pilares, los protectores de esta sociedad que estaban destinados a acabar con el reinado de miedo de Musan. Así que aquí vienen los por qué decidieron ser pilares Ohashira en Kimetsu no Yaiba, contando con un poco de spoiler de la trama de estos pilares. Dicho eso, comenzamos. Tomioka Giyu Este para retomar un poco la tradición mencionaremos el por qué lo llevó a ser pilar como sería la pérdida de su hermana. Esto ya que durante su niñez Tomioka era feliz, un niño normal hasta el día 1 antes de la boda de su hermana, porque demonios atacaron su aldea, por lo cual el amor que se tenían estos dos hermanos era bueno. La hermana mayor lo protegió con su cuerpo mientras estos lo atacaban. Para esto Tomioka intentaba explicarles a sus familiares pero lo tachan de loco, así que un familiar lo lleva con un doctor para que lo cure, que está pasando en las montañas. Pero en este lugar escapa, encontrándose aquí en las montañas a Urokodaki, el pilar del agua en ese momento. Platicándole todo y a diferencia de su familia, Urokodaki sí le cree, así que lo apoya y le enseña todo lo que sabe para poder ser un cazador, conociendo a Sabito, haciéndose amigos y yendo a la prueba juntos. Pero para esto Sabito era el doble de bueno que Tomioka, aunque perdió una batalla y lo cual ya no volvió a ver a su amigo. Esto provocando el enfurecimiento y entrenamiento de Tomioka. A la larga, Ubuyashiki le daría la opción de ser pilar del agua, pero este siempre se negaba porque sabía que el puesto del pilar debería ser para su mejor amigo que había muerto. Aceptando al final de cuentas, pero siempre cargando un recuerdo de sus dos personas que perdieron la vida y que amaba muy incondicionalmente, su hermana y Sabito, un tipo de amor fraternal. Y siendo del por qué decidió ser pilar, porque le ofrecieron el título del pilar a ser fuerte, pero no quería porque su amigo Sabito merecía ese puesto. Kanrohi Mitsuri. Esta chica con gran fuerza y apetito voraz nos demuestra una historia de no aceptación y tener amor propio, ya que Kanrohi creció en una familia de cinco hermanos y desde niña fue muy fuerte y su metabolismo era rápido, teniendo la capacidad de comer lo que consume cinco zumos. Para esto con la fuerza y las ganas de comer era algo que no era atractivo para los hombres de la aldea, por lo cual siempre recibían regaños de parte de su madre, porque debería ser más como una mujer delicada, entre más para que se casara más fácil, haciéndole caso, comiendo normal y luciendo más débil de lo habitual. Pero esto le causó muchos dolores de cabeza y problemas en su cuerpo, pero funcionando porque ya estaba a punto de casarse, pero decidió pensar que en realidad esto sería el resto de su vida, algo que no le gusta, dejando a su familia y dejando a su próximo prometido. Mientras corría desenfrenadamente se topó a Uyashiki, teniendo una charla sobre su físico y metabolismo, por lo cual dejó claro que si le causa tanto dolor debería ser como se sienta bien con ella misma, que no le importe lo que la demás gente diga, solamente sea feliz con su cuerpo y se acepte a sí misma. Comprendiendo esto y aceptando esas palabras, por lo cual desde ese momento a Mitsuri le valió lo que dijeran de su comer y su físico, aceptando el color rosa en su pelo. Con esto vio el potencial Uyashiki, inventándola a la compañía de cazadores de demonios, siendo su entrenador y maestro Rengoku, siendo por sus habilidades y dotes que llegó muy rápido a ser pilar del amor, siendo esta la creación de la respiración de amor hecha mientras entrenaba con Rengoku, y siendo el porqué de ser un pilar que al ser tan fuerte esta denotaría un talento para poder aplastar demonios, y aceptando esta después de haber tenido la plática con Uyashiki. Obanai y Guro El pilar de la serpiente tiene un pasado turbio que daría paso para unirse a los pilares, porque en su pasado su familia pertenecía a un pueblo que nunca nacían hombres y que eran puras mujeres. Al nacer él se lo darían como tributo a una mujer serpiente que esta sería un demonio, y que consumía a todos los hombres de este pueblo, por lo cual no había, pero al ver que tiene heterocromía, ojos de diferentes colores, así que lo dejaron crecer, encerrándolo durante 12 años, tratándolo como un animal, indicándole este demonio a la familia que quería que fueran iguales, así que le hace una cortada en la boca a Iguro, siendo esto del porqué se tapa la boca. Con esto está más que claro que iba a morir, pero con su amiga serpiente Kaburamu tomó la decisión de escapar, persiguiéndolo el demonio, pero Rengoku estaba cerca, ayudándole, generándose desde ese momento la respuesta por parte de Rengoku, que eso no era humano, sino un demonio, agarrándole un odio tremendo a Obanai a los demonios, y por ende demostrando el talento que tiene con la espada, llegando a ser pilar. La razón, odio hacia los demonios. Salami, digo, Sanemi, Shinazuga. El sujeto con más rabia encima, se nos muestra ahora en la tercera temporada, un poco de su pasado, de cómo él tuvo que pasar por maltratos de su padre, y cómo su madre acabó con todos sus hermanos, a excepción de Genia, generando un odio tremendo a los demonios, que sin entrenamiento en defensa, y ni una espada de Nichigiri, además de no estar perteneciendo a los cazadores de demonios, él iba por todos lados acabando con demonios por su cuenta propia, con su arsenal de cuchillos armados. Esto fue así hasta que conoció a Masachika Kumeno, que era un pilar. Para esto lo movió a un entrenamiento, y juntos fueron a enfrentarse con la luna superior 1, pero en esta batalla perdió Kumeno, así que al paso del tiempo, uniéndose a los cazadores Sanemi con su rabia hacia los demonios, logró llegar a apilar, teniendo por la consideración de los pilares de Ubuyashiki, que siempre mostraban un gran respeto, aunque no fue siempre así, porque antes lo odiaba, porque como él siempre estaba ahí parado, y dando órdenes a diferencia de ellos, que se iban a dar la vida, pero por medio de testamentos de Kumeno, comprendió que era buena persona, y se preocupaba más de los pilares que nadie. Razón, odio tremendo a los demonios, y no importarle que si estaba en la compañía o no, él seguiría acabando con ellos, siendo por fuerza y dedicación que llegó a ser Pilar, y aceptándolo. Himejima Gyomei, el Pilar de la Roca nos demuestra, que su historia es influenciada, del por qué entró en los cazadores de demonios, esto porque él vivía en un templo, dándole cuidado a nueve niños, que su mayor preocupación, era cuidarlos y mantenerlos a salvo de los demonios, porque siempre le decía a todos, que pueden jugar en cierto lugar, y dentro del templo, pero que nunca salieran del límite de este, porque el incienso los mantendría alejado a los demonios. Bueno, un día un niño le valió sorbete y salió, tomándolo un demonio y logrando escapar, pero llevándolo a donde estaban todos, llegando Himejima y nota como habían acabado con siete, quedando solamente dos, lo cual fueron salvados por él. Pero agarró a golpes con tanto dolor y furia y rabia al demonio, que se empapó de sangre, y al llegar los adultos y notar la atrocidad, una niña les dijo que fue provocado por ese señor, esto tomado de mala gana, por los adultos que pensaron que él había cometido esta atrocidad, por lo cual lo condenarían a muerte, no ayudándole su forma de expresarse y la forma en que lloraba, echándose la culpa pensando los del pueblo que él estaba aceptando que lo había hecho, pero esto no sucedió, porque Uyashiki hizo todo lo posible para tenerlo en su cuerpo de cazadores, esa fuerza y talento de destruir no se debería de echar a perder, por lo cual lo invita a los cazadores, y bueno, con todo el poder que tenía recaudado, esto fue una segunda oportunidad para enmendar sus errores, y para seguir luchando y no cometer los errores de que más niños sean comidos por los demonios, teniendo siempre la mentalidad que los jóvenes son el futuro, y por eso hay que adiestrarlos mejor que nadie. Siendo el por qué decidió ser Pilar por una segunda oportunidad en su vida. Rengoku Kyogiru Era el hijo mayor de la familia Rengoku, al poco tiempo de cumplir con la mayoría de edad, Kyoguru sucede a su padre como el Pilar de las Llamas, luego de que se retirara inesperadamente. Muiichiro Tokito Este chico pasó algo traumático, podía ser para llegar a ser Pilar, porque digamos en cosa de nada que sus padres fallecieron, su madre por problemas pulmonar, y su padre al buscar medicina para su madre, quedando solamente él y su hermano gemelo, que sería Yuichiro, al vivir solos un día llegando Uyashiki por la zona, y les platicaría sobre la compañía, a lo cual Yuichiro se niega, pero son habitualmente visitados por él, en más tiempo. Para esto una noche un demonio ataca a estos hermanos, perdiendo la vida en la batalla Yuichiro, por lo cual crea un trauma de amnesia en la mente de Muiichiro, llegando a este lugar la hermana mayor de Kanao, y llevándolo al cuerpo de cazadores. Pasando el tiempo toma el entrenamiento, y llega a Pilar sin saber nada, hasta ahora que pelea con Gyoko, estando a punto de morir descubre y recuerda todo, su hermano, su familia, y momentos felices, todo, aceptando el cambio de actitud de ser más alegre y bueno con las personas, ya no tratándolas a los demás entre comillas como al chico herrero. De una forma sería contestando que no tenía idea que hacía, pero al menos para tener algo en la vida, se unió a los cazadores y se volvió Pilar por ser bueno en su espada, siendo considerado uno de los prodigios, porque es uno de los primeros jóvenes en la historia de ser Pilar, y conectar con Yorichi, el más grande espadachín de este mundo. Tengen Usui, la forma en que fue Pilar, es porque durante su infancia, creció en un entrenamiento de su familia, que era algo olvidado en este mundo, el arte shinobi. Él tenía ocho hermanos, los cuales desaparecieron de varios enfrentamientos, sobreviviendo solamente uno. Su padre al ver esto, entrenó a un punto donde se lo tomara todo a juego, y que debería usar a las demás personas, para poder efectuar sus misiones, por lo cual su hermano tomó ese carácter de su padre, pero él decepcionado abandonó el clan. Con esto fue suficiente para plasmarle a sus esposas, que deben cuidarse primero ellas, en segundo a los inocentes, y el último a él, tomándolo como aprendiz, Uyashiki, enseñándole entrenamientos, y al paso, optando con esta misma filosofía, puesta en su esposa, las puso en él, al ser un pilar del sonido, siendo para no seguir, el lineamiento del padre, que le proponía, y proteger a las demás personas. Shinobu Koshio, Esta chica fue salvada por el pilar de la roca, donde también su hermana sobrevivieron, decididas a ese ataque de un demonio, juraron luchar para que ninguna otra familia pase por esto, notando la fuerza y motivación que tiene el pilar, las acepta en los cazadores, topándose en sus misiones a niñas huérfanas, que adoptaron, y las mandaron a la mansión mariposa, cosa que para esto, su hermana era buena con ellas, pero Shinobu no, pero después de haber perdido a su hermana en batalla, esta le encargó la mansión de las chicas, por lo cual Shinobu, hace lo posible de ser más afectiva, hacia ellas, ascendiendo a pilar que dejó su hermana, y volviéndose más maternal con sus niñas, conociéndose por esto, el pilar del insecto Shinobu, siendo por heredar y seguir con el objetivo, de que más familias no sean destruidas por demonios, como la suya, llegando con esto mostrado el pasado, y el objetivo que resultó después de haber, después de haber vivido muchas cosas malas, momentos que vivieron la mayoría de pilares en su vida, denotando que cada uno lucha para traer la paz en este mundo, infestado por demonios, y hablando de demonios, te interesaría ver este video, donde retomamos ahora, el por qué decidieron los humanos, convertirse en las lunas superiores de Musan, sus pasados motivaciones entre más, chécalo porque nos vemos.